Bueno, creo que fuimos de menos a más, los primeros 15 minutos por ahí nos costaron un poco, por cómo estaba el terreno de juego, pero bueno, después del parate a tomar agua, creo que cambiamos la mentalidad, fuimos creciendo, tuvimos mucha chance de gol y bueno, creo que nos vamos, a pesar del empate, con un balance muy positivo. Sí, 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 yo creo que partido a partido fuimos mejorando mucho, el tema de actitud que es algo fundamental, más para la categoría, así que bueno, hoy demostramos mucha actitud, cuando pudimos jugar, jugamos y eso es lo importante, así que bueno, ahora el miércoles tenemos otro mamitoso, ya estamos a nada arrancar la liga, así que bueno, hay que seguir por este camino.